... del Tabaré Costas, el que nos ha acompañado durante toda la tarde, que desfiló a caballo en el día de hoy, y que, bueno, está acá presente precisamente, lo recibimos con un fuerte aplauso. Intendente interino del Tabaré Costas, hombre de a caballo, que ha venido hoy a acompañarnos. Un intendente de a caballo, hoy lo vimos, en las pruebas de arrienda lo hemos visto a lo largo de todo el día, ha sabido disfrutar de esta fiesta, no solo del escenario mayor, sino de la fiesta de todo el día. ¿Qué nos podría decir de ella? Primero que lo bueno es que mi trabajo me permite disfrutar de este tipo de cosas, porque realmente lo disfrutamos. La responsabilidad de estar apoyando a esta comisión que hace tanto por un evento que ya está instalado en su sexta edición, que parece como es en ellos mismos que empezó ayer, y sin embargo, ver esta cantidad de gente que no se mueve, que es la hora que es y todavía no se mueve, que están esperando hasta el final de los grupos, inclusive el último grupo de la noche es para bailar, así que no se mueve. Yo creo que es porque se sienten cómodos y se sienten seguros. Nosotros una de las cosas que dijimos en el lanzamiento es que la grifa que hay que vender o que hay que difundir es la seguridad. La seguridad que da el evento en una isla rodeado de agua, donde hay mucha seguridad para entrar, y la seguridad interna que se cuida muchísimo con todas las instituciones del Ministerio del Interior que estaban arriba del escenario, y por supuesto que para las dos intendencias, que este evento continúe es de principal importancia. Hoy te escuchamos decir también que era un lugar hermoso para venir durante el festival y fuera del festival también, un lugar para conocer. Es una isla que tiene un parque de vegetación autóctona, que está muy cuidada por la comisión y por las instituciones, también por las dos intendencias. Yo invito a la gente que venga el año que viene, pero de aquí al próximo abrazo, que venga algún fin de semana, que no se va a arrepentir, porque hay lugares preciosos con sombra, con agua, como para poder disfrutar un domingo en familia, un asado con amigos. Yo pienso venir, lo voy a hacer muy pronto, así que les invito a todas aquellas personas que sean de la zona, pero también aquellos que, bueno, gracias a ustedes, vean las imágenes y digan, no fui nunca, me lo perdí este año, pero el año que viene voy a volver. Pero vuelvan, no solamente al evento, sino también a esta isla, que está muy cuidada y va a seguir siendo cuidada por las intendencias, porque además es nuestra responsabilidad. Pero es un hermoso lugar tocado por la varita de la naturaleza y creo que vale la pena cuidarlo para que siga así. Queda hecha la invitación entonces para conocer el paraje Dos Puentes y también para venir al abrazo del Solís Grande 2018, el 9, 10 y 11 de noviembre próximos. Del 2018, nos vemos ahí. Muchas gracias.